yo te acuerdas somos de fontarrón de vallecas nos criamos juntos te acuerdas en aquella época en la que jugábamos al baloncesto y eras una igual que la misma que eres ahora cacho de cabrón que encima estás escoltado por nuestros cuerpos de seguridad del estado a los cuales tú dices que hay que agredir que hay que matar en lo que hacéis en los bares en los bares de alsasua cuando van de paisanos pegáis a sus familias y los pegáis a ellos eso es lo que te va a pasar a ti algún día eso es lo que llevas pidiendo hace mucho tiempo y te vas a acabar yendo de este país de una manera o de otra cacho de cabrón pero mírame la cara cacho de cabrón pero pero usted es amigo de la infancia de paro y bisea amigo no conocido del mismo barrio yo vivía en la 84 y él en la 146 te acuerdas pablito la cacho de mierda que eres sigue siendo la misma mierda cabrón o sea que tenemos aquí una persona de vallecas y que estás en contra con la misma coleta y que llevas la mascarilla de españa o sea eres un español soy español creo que sí yo vengo a defender el futuro de mis hijos y mi país al que tanto amo mira pablo iglesias mira 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 cabrón y qué partida es el que te gusta a ti de las que están ahora el único que tiene cojones a decir las cosas claras no como esta gente muchos del pp que son la derechita cobarde que son unos cobardes y no tienen huevos a decir lo que dice nuestro futuro presidente abascal que es el único que defiende la patria nuestros cuerpos de seguridad a los españoles y a nuestros hijos